Buenas chavales, y no tan chavales como yo Mirad, os muestro este vídeo porque me he construido una pedalera que me parece bastante interesante No el hecho de que yo la construya, sino la pedalera en sí El tema es que... Bueno, la quiero presentar como una opción más Del amplio catálogo que hay ya para poder tocar la guitarra Que con pedalera digital, ampli, transitor, de válvulas, de no sé qué, pues hay de todo, ¿no? Pues esto me lo he hecho yo, y es una opción más, que la pongo aquí Y el que quiera que la coja, y el que no, pues que la suerte Os explico un poquito Mirad Yo tenía en casa este amplificador Un Terror Stamp que suena muy bien Y es amplificado completo, eso tiene previo y tapa El previo es una válvula Y en la etapa es de transistores, son 20 vatios ¿Vale? Pero no suena como los híbridos de antaño Suena muy bien Suena diferente, suena muy orgánico Suena con mucho armónico Suena bien Vale, estupendo, que suena estupendo Vamos Y... Muy analógico, suena muy clarito El tema es que me construyo esto Porque yo antes era usuario de Helix Y... Y yo qué queréis que os diga Es un maquinón El aparato es un maquinón Y lo que tú quieras Y lo usan profesionales y tal Pero... Pero yo a mí eso me raya, tío A mí eso de poner filtros pasa altos, pasa abajo Que si frecuencias por aquí Que si corta, que si pon, que si quita Que si cadenas dobles Que si doble etapa O sea, doble respuesta de impulso Que tal Yo... Al final Me acabo montando un jaleo Que yo no sé ni qué he puesto ya en la cadena de sonido Ni cómo estoy sonando Luego lo que pasa Me pasaba que... En casa sonaba muy bien A un volumen determinado Llegaba loca al ensayo Y sonaban agudos por todos lados O faltaban O no empastaban la mezcla En fin Y otra vez a toquetear Bueno, total Para enrollarme Que he buscado una cosita más sencillita Versatile también Que me permita Tanto conectarme a una pantalla de guitarra Como a la mesa directamente A la mesa de mezcla O ambos a la vez Y... Y bueno Pues he construido esto ¿Vale? Como veis Afinador Un booster Para Este overdrive Levantar la ganancia Y... Y el amplificador este Pues... Pues nada Tiene El terror en estado ¿No? Formato pedal Es un previo y etapa Es amplificado completo El previo es una válvula Que tiene dentro Y la etapa Pues es de transistores Que son 20 vatios Y suena muy bien La verdad No es que eso No es como los Amplificadores Estos híbridos de antiguamente Que sonaban un poco a chicharra No, esto suena muy bien Suena muy bien Muy redondito El tema es que Esto tiene Dos volúmenes Que se conmutan Con este botón Y entonces Pues puedo levantar la señal Solo de volumen Aquí Y aquí De ganancia Te guste a este Y con esto Pues Incremento el volumen también Eso para lo solo Viene estupendo Este amplificador Está muy Muy curioso Porque tiene aquí Su salida De pantalla Pues ahí Speaker output ¿No? Que no veo con el móvil Ahora Speaker output 816 ohmio Y después tiene aquí Luz de efecto En este luz de efecto Tengo enganchado La reverb Esta reverb La rv6 de voz A ver si Enfoca un poco Mejor Ahí Tengo enganchado Por aquí Y tiene dos salidas La A Para el return Y la B La tengo aquí Al 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 capem este Al turn out El send De este ampli El send Es una salida de línea Line out ¿Vale? Con lo cual Lo que hace Es sacar El previo Solo el previo Y Lo está llevando aquí Y de aquí Lo estoy llevando aquí ¿Vale? Si quiero sonar Por pantalla Pues nada Es un amplificador normal Su luz de efecto Con una reverb metida Y le enchufas aquí La pantalla Que quiero sonar Directo a PA Pues sería Desde el send A la reverb Y aquí Como aquí Lo que está pasando Es solamente Señal de previo ¿Vale? Esto Tiene Un emulador De De etapa de potencia Y entonces Le tengo cargado El emulador Con 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 etapa De Con L34 Y Este aparato Es que me parece La leche La verdad Porque Le puedes poner Tiene previo Tiene Etapa Tiene La sección De pantalla Que puedes Usar Las que trae Tu notes Que son Muy configurables Y me parece De hecho me parece Mejor opción El de la mejor opción Que hay Si quieres usar El tema de respuesta De impulso Porque Por ejemplo En el elix Tú solamente puedes cargar El fichero De la respuesta De impulso Como mucho Dos ficheros Dos respuestas De impulso Pero en este Puedes jugar Con la distancia Del micrófono Tanto del eje Como al borde Del cono Tanto Alejando Como acercando De la pantalla Puedes poner El micrófono Detrás de la pantalla Y otro delante Para capturar Sonido De la parte De atrás Que es un sonido Más gordito También Puedes Graduar El volumen De los dos Micrófonos Puedes También Ecualizar Todo eso Y además Puedes meter También Si quieres Rever O sea Es Este aparato Y yo creo Que es uno De los mejores Aparatitos Que han inventado Y todo en este tamaño Y además Se puede configurar Todo desde el móvil Desde una aplicación Del móvil Por bluetooth O sea Que es la leche Bueno Total A lo que voy Que eso Esta salida Viene aquí Que Iría directo A la mesa de mezcla Como es Jack Yo creo que esto Es no balanceado Pues iría A una caja de inyección Pero bueno Eso ya que lo ponga el técnico Que ponga de su parte también Un saludo Para todos los técnicos Que haya por ahí Viendo el vídeo Coña Total Mi ampli Directo a pantalla Que puedo usarla Como referencia En el escenario Para mí O Salida directamente A PA Esto lo uso yo así Porque realmente No necesito más Con un overdrive Un booster para lo solo Y una reverb Que me levante un poquito El sonido Me lo abra un poquito Lo haga más grande Me vale Yo es que En el Lely Me sobraba de todo Por todos lados Que sí Que está muy bien Tener un aparato Tan versátil De tantas opciones Pero Ya os digo Que yo con el tema digital Me rayo un poco Y nunca estoy Parece que Siempre Siempre estoy muy inseguro Con el sonido Muy inseguro Porque No creo que esté sonando bien Va a fallar O en el escenario O va a fallar Me refiero Que yo configure un sonido En casa Y después En el local Ya no suena igual Cuando le das volumen Empiezan a aparecer frecuencias Por todos lados Extrañas que tú Eso no lo habías configurado Y después ahí tienes Que volver a toquetear Y yo eso no me Total Que Que al final Usaba uno o dos amplis Como mucho Y bueno Mira Yo aquí Un post-to-no Pero vosotros Podéis poner No sé Si os gusta También hay formato pedal De victory O yo que sé O de tu note También También tiene Previo Y cada uno Pues ya le puede poner El que quiera Ahora El que necesite Una versatilidad Inmensa Porque toca a lo mejor En una banda De Yo que sé De muchas versiones O de estos De Que van por ahí Por las fiestas Y demás Pues entonces Pues si Una pedalera digital Y eso configurable Y ya está Pero yo esto Te lo coge Te va a la cadena De ensayo Enchufa La pantalla Y suena Te va al escenario Echufa la pantalla La tienes para ti Y te escuchas tú Al técnico Le puedes dar una señal Y perfectamente Desde Desde el turno Igual que si saliera Directamente De una pedalera digital Pedalera digital Y en caso De que yo quisiera Ya más versatilidad Por tipos de sonido O demás Pues yo tenía El Elix LT Pero Lo vendí Y Lo que sí me di cuenta Es la gran versatilidad Que te da Es pulsar un Full switch De esto Un interruptor De esto Y cambiar 3 o 4 parámetros Y sonar De un clean control A sonar Con Yo qué sé Con una distorsión Con reverie de la Y con un solo Para eso Podría sustituir esto Y poner esto Lo que pasa Que esto no lo he puesto Porque lo tengo Para el cabezal De válvula Vale Esto sí Porque al final Los efectos Suenan De lujo A mí me encanta Cómo suenan Los efectos De esto Y en el Elix LT Ya suenaban Bastante bien Y entonces Me pillé este Y me dejé ir Historia de emuladores De amplificadores Porque el tema De emuladores De amplificadores Yo a mí me gusta Sentarme al lado De mi ampli De válvula Y escucharlo Cuando tú Atacas la cuerda Como suena El sonido ese Cristalino De la válvula ¿No? Yo soy más De amplificador Delante tuya O I'm in the room Amplificador En la habitación Yo que sé Cómo le llaman Los yanquis Bueno Pues nada Pues espero Que os haya gustado La idea Y que si hay Alguno por ahí Que Oye Que rig Me monto Una cosita así Para tocar en casa Ah bueno No lo he explicado Esto Para tocar en casa También está muy bien Porque aquí tiene Una salida de casco Con lo cual No molestas a nadie Y aquí tiene Una entrada auxiliar A ver si me foco Un poquito En el móvil Ahí Una entrada auxiliar Y una salida de casco Con lo cual En un momento dado Pues Usas todo esto Te pones tus cascos Y no molestas a nadie Luego ¿Dónde estás? Creo que no me queda nada En el tintero Ya digo Esto Esto A pantalla Te lo pones ahí delante Tuya En el escenario Y Y Suena Te escuchas tú Y Al técnico Pues le sacas una señal Desde aquí A la mesa Y Ya que haga Su magia allí Un overdrive Una reverb Y para de contar Pues nada Un saludo Y felices fiestas Feliz año Y que lo paséis muy bien Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!